Me estoy muriendo Me estoy muriendo porque tú no estás conmigo, amor Me estoy muriendo, me estoy muriendo por tenerte entre mis brazos, corazón Acariciarte y besarte hasta hacerte enloquecer Y entregarte en esta noche mi pasión Si tú supieras, entenderías lo que hay dentro Desde el loco corazón que está llorando Que está implorando tan solo un poquitito de tu amor Aunque no entienda el corazón que está aferrado a tu amor Pero comprendo que tú no eres para mí Me estoy muriendo de amor Agonizando poco a poco Ya no soporto este dolor Es imposible estar sin ti Me estoy muriendo de amor Y sé que nunca voy a estar cerca de ti Pero recuerda corazón Todo lo que he vivido Me estoy muriendo de amor Agonizando poco a poco Agonizando poco a poco Seguridad corazón Todo lo que he vivido Me estoy muriendo de amor Gracias por ver el video.